Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Exilio apoya petición para que Duque rompa relaciones en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya una solicitud del congresista de Colombia, Juan David Vélez, quien insta al presidente Iván Duque a romper relaciones con el régimen de La Habana. La OOPS pide a Cuba que publique datos sobre sus vacunas en revistas científicas. El subdirector de la organización recuerda que no pueden avalar ningún antiótico que no tenga la autorización de uso de emergencia de la OMS. Biden traiciona a los cuboamericanos. Exilio exige respuesta ante posible flexibilización hacia Cuba. Cuba no era una prioridad para la administración de John Biden como presidente de Estados Unidos. Al menos, eso sí insistió meses atrás. Seguridad del Estado amenaza a esposa de periodista independiente con retirarle la custodia de su hijo. En un encuentro con la seguridad del Estado, la mujer supo que desde el 2019 ella y su esposo tienen un expediente abierto por utilizar a su hijo, Alejandro, en presuntas actividades contrarrevolucionarias. Viajeros que lleguen a Cuba y solo tengan dólares en efectivo cuentan con 30 días para pagar aranceles. Es así como el gobierno de Cuba deja sin muchas opciones a aquellos viajeros que arriben a la isla por vía aérea o marítima y solo tengan dólares norteamericanos. Personal médico en Camagüey exige aislamiento tras labor en zona roja de coronavirus. Los trabajadores son amenazados con ser despedidos del hospital si se niegan a trabajar en la zona roja sin aislamiento. Hoy un santiaguero le responde a un grupo de policías a puño limpio. Le dejaremos en la descripción un enlace a nuestro grupo de Telegram donde subimos el video ya que incumple las normas de YouTube. Cubanos responsabilizan al gobierno por el drástico aumento de casos de COVID-19. No confían en nuevas medidas. Cubanos responsabilizan al gobierno por el drástico aumento de casos de COVID-19 en el país tras la decisión de abrir las fronteras al turismo internacional. Y dejaron que las medidas anunciadas este martes no resolverán. Ya no hay pies secos, pies mojados y todavía Cuba insiste en que Estados Unidos es el culpable del exodo. El régimen de Cuba es capaz de contradecirse con el propósito de no reconocer que es el único responsable del exodo de millones de cubanos. Cubana relata su primera experiencia en una tienda MLC. Esto no funciona. Estoy harta de ver al cubano sufriendo tanta miseria. Yo quiero un cambio, dijo la joven. Detenido Luis Manuel Otero Alcántara. El artista conversaba por teléfono con la rapera Afrik Reina cuando fue detenido. Human Rights Watch expone abusos sistemáticos del régimen de Cuba contra artistas y periodistas. El régimen dictatorial de Cuba está cometiendo abusos sistemáticos de los derechos humanos, denuncian Human Rights Watch. Solidaridad inequívoca de la legislatura de Lituania con el pueblo cubano. La Asamblea Nacional de Lituania aprobó una resolución sobre Cuba, en la cual declara una inequívoca solidaridad con las víctimas de la bola de represión contra miembros de la oposición y decidentes y ciudadanos. Díaz-Canel admite que Cuba registra niveles mínimos de ingresos en divisas. El gobernante cubano asegura que en este 2020 el país ingresó 2.413 millones menos que en el 2019 y que de enero a junio de este año los ingresos bajaron en 481 millones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El régimen detuvo a cubano por escribir Abajo la dictadura en una pared en Isla de la Juventud. Un cartel en una pared con la frase Abajo la dictadura le costó a un cubano la libertad en la provincia de la Isla de la Juventud. Cantar una canción puede llevar a la cárcel en Cuba, denuncia HRW. La ONG señala el gobierno comete violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas y periodistas independientes. Advierten sobre posible ciclón que pasaría por Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que existe un riesgo de impactos de vientos y lluvias en Cuba, Puerto Rico, Bahamas y otras islas del área. Médicos se enfrentan a escasez de medicamentos en Cuba inventando, haciendo magia. Entre las medicinas desaparecidas están las lociones contra la sarna, los antihistamínicos y los antidepresivos. Mariela Castro apoya perfil de la seguridad del Estado que ataca a Iliana Hernández. La diputada directora del CNSEC, Mariela Castro, apoya a Guerrero Cubano, un perfil de la seguridad del Estado, que ataca recientemente a la reportera Iliana Hernández. Esto fue una edición más de noticias del día jueves 1 de junio 2021.